Estas viendo Televisión Martí. Estas viendo Televisión Martí. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Los líderes de las organizaciones opositoras Foro Antitotalitario Unido, Frente Nacional de Resistencia Cívica y la Unión Patriótica de Cuba firmaron un documento en el que piden al pueblo cubano que rechace la reforma constitucional. Giselle González con los detalles. Tres exprisioneros políticos firmaron una declaración conjunta en la que piden a los cubanos denunciar la actual reforma constitucional como un proceso fraudulento. El líder de la Unión Patriótica de Cuba explicó la necesidad del documento. El documento porque es necesario y oportuno. Una constitución con ciertos pisos democráticos, mientras en Cuba exista un partido único, mientras en Cuba todos los poderes del Estado estén en manos de una misma persona, de un mismo grupo de personas, pues seguiremos bajo tiranía, bajo dictadura y el pueblo seguirá sufriendo. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar, que no. Piden que la oposición y la ciudadanía en general solo se centren en aquellos que desgobiernan y no en quienes combaten al castrismo. Pero el problema es que estas tres metodologías o estas tres enfoques, lejos de ser antagónicos, se complementan unos a otros. Sugieren aportar indiferencia a los debates y votar no a la reforma, entre otros métodos. El premio Zaharoff Guillermo Fariñas, coordinador general del foro antitotalitario Unidos FANTU, reiteró la unión de la oposición para luchar en contra del proceso de reforma constitucional en la isla. Mostrar al mundo que aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada. Grisel González, Noticiero Televisión Martí. También la Unión Patriótica de Cuba ha venido realizando entrevistas al cubano de a pie, a ese cuyos intereses no están reflejados en el proyecto de reforma constitucional. Luis Guardia, amplía. Creo que esa constitución está hecha para resolver los problemas de los gobernantes, no de nosotros los gobernados. No recoge los intereses del cubano de a pie, solo recoge los intereses de esa cúpula comunista que se han adueñado de Cuba desde 1959. Yo voto no ante el proyecto de nueva constitución. La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACO, ha recogido las opiniones de cubanos a lo largo y ancho de la isla, a fin de conocer sus impresiones sobre el proyecto de reforma constitucional impulsado por el régimen castrista. No opino que eso es una paraloja, eso es un instrumento más para continuar el proceso de dictadura. Tras casi seis décadas de integrado en el poder, el régimen castrista con esta propuesta de carta magna perpetuará al Partido Comunista, definido como el órgano rector de la nación cubana, según el artículo quinto del proyecto de reforma constitucional. Meten a la población a un debate, el cual ya eso ya está hecho ya por ellos, ya está firmado por ellos y se va a mantener lo que ellos pusieron ahí. El oficialismo castrista ha sometido a discusión el proyecto de reforma constitucional, una manera de intentar legitimar un texto que no represente el sentir del cubano de a pie. Es una farsa totalmente lo que está armando la dictadura de los castros, no constituye ninguna garantía para ningún ciudadano. Libertad de culto no hay para las iglesias, aparentemente, pero está limitado para el evangelio que te da el culto libremente a septiembre. Sin embargo, una ley que no la aprueba la mayoría de la gente, ya está ahí. Yo llamo libertad de culto que si, o de cualquier ley, que si yo tengo el derecho de opinar libremente, si ahora me entreviste y eso pueda pasar por la televisión, no que pase lo que se conviene, lo que diga lo que me acomoda el gobierno, si no, eso se sustituye y no pasa. El derecho a la libre información es otro de los puntos abordados por los encuestados, un derecho cercenado por la futura carta magna castrista. Sí, me gustaría que fuera la prensa libre, que todos tuviéramos el derecho y que todo no fuese manipulado por el gobierno comunista. Los promotores de Cuba Decide, estamos haciendo un llamado a los cubanos de dentro y a los del exilio a que unamos fuerza para decir no al régimen y a sus constituciones. Una gran parte de la población cubana respalda el proyecto Cuba Decide, un escrutinio popular que le daría al cubano de a pie la oportunidad de decidir libre y democráticamente su futuro. Yo voto por Cuba Decide. Mi voto es para Cuba Decide. Yo apoyo a Cuba Decide. Yo voto por Cuba Decide. Yo apoyo a Cuba Decide. No voto por la constitución de la república que está armando la dictadura, incluso ni la voy a respetar, yo voto por Cuba Decide. Luis Guardián, Televisión Martín. Y la opositora cubana, Arianna López Roque, prendió fuego este jueves en un parque público de la localidad Villa Clareña de Placetas, a un periódico que contenía el proyecto de constitución elaborado por el régimen castrista. En un video colgado en las redes sociales, López Roque dijo específicamente, Cubano, cubana, no te dejes engañar, no participes y envía esta constitución a las llamas. Posteriormente, YouTube eliminó el video, por lo que calificó como violaciones a su servicio. La opositora declaró que ese panfleto que llaman constitución no tiene otro objetivo que garantizar la continuidad de la dictadura en el poder. Su esposo, Mitzael Díaz Paseiro, está también en la cárcel como preso político. Y la dictadura de La Habana negó por tercera vez la libertad condicional al opositor cubano, doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia. La esposa del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, afirmó que esta decisión del Tribunal Provincial de Holguín de negarle por tercera vez la libertad condicional al opositor es otra de las represalias del régimen castrista por las actividades políticas de Cardet. El Tribunal Provincial, en su fallo, lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. Yaimar y su vecino aseguró que el líder opositor está en tiempo de la libertad condicional, ya que ya ha cumplido más de la mitad de su sanción en la cárcel. Pero el tribunal determinó el pasado martes que la libertad condicional estaba fuera de término. Que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí. Según las leyes vigentes, cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional. Cardet fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad de Velasco, en Holguín, tras criticar el legado del fallecido dictador Fidel Castro. El opositor fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a tres años de prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial de la seguridad del Estado durante su arresto. Entretanto, en La Habana, el Tribunal Municipal de Guanabacoa condenó este miércoles a la dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, a un año y cuatro meses de cárcel por el delito de amenaza. La opositora estaba en libertad condicional de una sanción anterior y según su hija, Clara Cruz Isnaga, quien estuvo presente en el juicio, se trata de una provocación preparada por la seguridad del Estado. También en la capital cubana, los activistas Antonio Rodiles, Claudio Fuentes y Ailer González del Proyecto Independiente Estado de Sats fueron objeto de una violenta detención en la mañana de este miércoles en La Habana y liberados horas después. En declaraciones a Radio Martín denunciaron la violencia policial que sufrieron una vez más. Llegó la seguridad del Estado vestida de dos tipos de ciudades civil y vino otro patrullero más con policía y entonces ahí se formó la violencia, el arresto fue violento. La policía me aplicó una llave porque prácticamente se me salió del orine y Antonio también, golpes sobre él, fue un gran escándalo ahí delante de todo el mundo. Los activistas recibieron una multa de 60 pesos, por lo que la policía calificó como desorden público. ¡Oye, déjala allá, oye! En la mitad de la caridad, nuestro reportero Damaso Rodríguez asistió al evento. Notas para un estudio del fenómeno de la disidencia en los países totalitarios y post-totalitarios El sacerdote católico José Conrado Rodríguez presentó su más reciente libro titulado Resistencia y sumisión en Cuba Su tesis para la licenciatura de periodismo en la Universidad de Salamanca y ahora se publica como libro Este libro es un estudio típico de periodismo de investigación a partir de cuatro autores que vivieron y estudiaron el tema del surgimiento del comunismo O de la confrontación con el comunismo en diferentes momentos El autor es un sacerdote culto e inteligente Juan Manuel Salvat de Ediciones Universales estuvo a cargo de la edición del libro y aseguró que el padre José Conrado siempre tiene un mensaje de libertad para los cubanos en la isla Este es un estudio del totalitarismo pero yendo hacia Cuba Él usa varios autores de los mejores autores europeos como Milós y Jabel Inclusive también al cubano Eliseo Alberto para poder estudiar bien lo que ha sido el totalitarismo, sus consecuencias, la filosofía José Conrado Rodríguez es actualmente párroco de la iglesia de San Francisco en Trinidad En Cuba la crisis en la familia, la destrucción de los vínculos sociales, la situación digamos así de fragilidad desde el punto de vista económico Damas Rodríguez, Noticias Televisión Martí Hacemos nuestra primera pausa y regresamos enseguida Está en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna Televisión Martí El mundo de la información para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por Martín Noticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba Televisión Martí Radio Martí y Freedom House La organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos Quieren que conozcas tus derechos Y representarte a ti ante el mundo Si consideras que tus derechos han sido violados Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos Llama al 305-437-7301 No estás solo 305-437-7301 ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte Les invito a que me sigan en mi programa Automanía Donde comentaremos todo, todo cuanto acontece En el siempre fascinante mundo del automóvil Aquí en Televisión Martí Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar Está en martinoticias.com Artículos, enlaces Y la información más completa Sobre los cambios en la política migratoria Entre los Estados Unidos y Cuba Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí Y en las páginas de Martí Noticias En Facebook, Twitter y YouTube Gracias por continuar con nosotros Los ataques terroristas se redujeron a nivel mundial En el año 2017 Según el último informe Sobre terrorismo publicado por el Departamento de Estado De Estados Unidos No obstante, en América Latina Las acciones por parte de grupos terroristas Siguen siendo una amenaza para el hemisferio Jacopo Luzzi informa Los ataques terroristas Los ataques terroristas bajaron un 23% a nivel global en 2017 Y las muertes provocadas por ese fenómeno Se redujeron en un 27% respecto a 2016 Según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado En particular, la lucha contra el Estado Islámico llevó a exitosos resultados Como afirma en una conferencia telefónica Nathan Sales, coordinador de contraterrorismo 2017 vio a Estados Unidos y la coalición global Realizar grandes esfuerzos contra Estado Islámico El 99% del territorio que Estado Islámico tuvo Alguna vez en Irak y Siria Ahora ha sido liberado El terrorismo en el mundo sigue siendo persistente Determinado y adaptable Y también América Latina está involucrada en el problema De hecho, en Venezuela, las fronteras porosas del país Ofrecen un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos Y para el departamento El Estado venezolano es el único en la región que auspicia el terrorismo Entretanto, en Perú preocupa la actividad del Grupo Sendero Luminoso Al que se atribuye más de dos tercios de la producción de cocaína del país Así como mortales ataques contra las fuerzas de seguridad nacionales En la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay Se capturaron múltiples sospechosos de tener vínculos con el grupo libanés Hezbollah Ha desarrollado grandes depósitos de equipos militares y explosivos en Kuwait, Nigeria y Bolivia Mientras enviaba operativos terroristas a Perú y Tailandia En este escenario se subrayan los esfuerzos de varios países para luchar contra el terrorismo Como en México, donde no hay evidencia creíble de grupos terroristas establecidos O, como en Colombia, donde el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC Lleva un marcado descenso en la actividad terrorista en 2017 Los colombianos merecen no menos que eso Estamos comprometidos a cooperar con Colombia para socavar a los grupos terroristas Y sus remanentes grupos como el ELN, disidentes de las FARC Y a mí a mí, venezolanos y cubanos indignados frente al restaurante del chef turco Salvae Exigieron disculpas por haberle dado de comer a Nicolás Maduro Y ser parte de una burla a una sociedad quebrada y que se muere de hambre Alejandro Marcano Santelli amplía Las imágenes del episodio protagonizado por un Nicolás Maduro comilón Ni fumando habanos en Turquía Fue considerada en Venezuela e internacionalmente como indolente Frente a la crisis venezolana que ya no es ajena al mundo ni a la prensa extranjera Más de 60 medios y agencias internacionales cubrieron la protesta en Miami Frente al restaurante del chef turco conocido como Salt Bay Es una burla hacia los venezolanos que están huyendo del país de manera masiva Que están pasando hambre, que se están muriendo por falta de medicina Y que venga entonces este señor a darse tremendo banquete A dar esta muestra además de descaro Esta muestra de sí mismo en contra de los ciudadanos venezolanos Y esta es la protesta que le estamos haciendo entonces La protesta no solo fue de venezolanos Nicaragüenses, colombianos y cubanos sumaron su voz a este boicot No podemos venir aquí a comer a este restaurante Si sabemos que al mismo tiempo que nos sentamos ahí Mujeres, niños y ancianos en Venezuela están muriendo de hambre No podemos hacer eso con una conciencia tranquila Entonces hemos comenzado un boicot hasta que este hombre decida pensar en lo que ha hecho Y pida perdón a la gente de Venezuela El senador cubano americano Marco Rubio fue parte indirecta de esta protesta En sus redes sociales mostró su indignación E incluso colocó la dirección y el teléfono por si alguien quería llamar Y este miércoles durante la manifestación escribió Gente apasionada pero ordenada vino a protestar contra Solvay en Miami No porque haya alimentado a un socialista Sino porque alegremente se promocionó a sí mismo y a su negocio Con un video de él atendiendo a un hombre que lleva a cabo un crimen contra la humanidad Al matar de hambre sistemáticamente a sus seres queridos Estoy aquí porque estoy realmente indignada con el chef de este restaurante Que sea capaz de hacer una gran fiesta al público De una gran comida cuando en nuestro país la gente se está muriendo de hambre Entre tantos cientos de miles de venezolanos caminan hoy por Latinoamérica En busca de comida, medicinas y libertad La crisis migratoria venezolana ha sido particularmente grave En el curso del presente año 2018 El dolor es mayúsculo cuando el éxodo crece Y es notorio en el accentismo escolar Que aumentó en un 60% Las escuelas y universidades venezolanas Están desoladas Alejandro Marcano Santelli Televisión Martí Y para atender la crisis migratoria de los venezolanos Que afecta a toda la región Las Naciones Unidas nombraron como su representante especial A Eduardo Stein, expresidente de Guatemala Hacemos ahora nuestra última pausa Y al volver a Víctor Fabián González Nos trae toda la información deportiva Aquí en el noticiero Televisión Martí Edición Nocturna Televisión Martí El mundo de la información para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasad 1E Por martinoticias.com Por Facebook, Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Los receptores conocidos como FTA O libre por el aire Se utilizan para recibir señales radio televisivas Directamente por satélite Radio y Televisión Martí Transmiten las 24 horas al día por satélite En Ispasad 1E Que se encuentra 30 grados al oeste Banda K1 Frecuencia 12.052 MHz Polarización horizontal ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte Les invito a que me sigan en mi programa Automanía Donde comentaremos todo, todo cuanto acontece En el siempre fascinante mundo del automóvil Aquí en Televisión Martí Data Lee Data Lee es una aplicación para sistemas androides Desarrollada por Google Y orientada al control del tráfico de datos A través de su red celular Esto lo convierte en una herramienta ideal para los cubanos Y mucho más para si Etexa consigue implementar finalmente El acceso a internet en los teléfonos celulares Pero al final no es una conexión estable We miss out It's time to get smarter With Data Lee Data Lee puede bloquear cualquier aplicación a petición del usuario Y dar acceso a los datos móviles Solo a aquellas que se desean usar La herramienta es muy útil para los que vayan a usar un internet lento, caro Y con las restricciones que propone Etexa A juzgar por el fracaso de las tres pruebas que ha realizado hasta el momento Me dio un mensaje ese de Etexa Pero no realmente nunca El de Facebook, Messenger Todo se ha quedado ahí pensando, pensando, pensando y nada Producto de la inestabilidad que tuvimos En el elemento que controla el acceso a internet Conllevó a que las personas Reintentaran mucho acceder Porque veían que tenían H o H más Y que no navegaban No hacían nada Estos reintentos ocuparon Prácticamente todos los canales Que habían en el acceso Que le daban servicio al usuario Por tanto afectó los servicios de voz Los servicios de mensaje Es decir, las llamadas de voz Y los SMS Que utilizan los mismos canales O los mismos recursos de la red de base Por donde va el dato El funcionamiento técnico de Dataly Consiste en configurar un servicio de red privada VPN local en el dispositivo Para controlar el uso de datos no deseados Y es que los teléfonos inteligentes Realizan conexiones automáticas a la red Para actualizar el propio sistema operativo U otras apps sin previo aviso Causando un gasto importante de saldo Lujo que no pueden permitirse Los habitantes de la isla No, no, el precio no me parece justo Porque nosotros no cobramos en divisas Y es 25 pesos en una nacional Debería haber más velocidad Y debería ser más barato también Dataly cuenta con una restricción De tarifa diaria De esta forma se puede ajustar Una cantidad de datos a consumir en el día Para no pasarse del límite Que cada cual se puede permitir Según sus propios desarrolladores Puede ahorrar hasta un 30% de consumo Y brinda información de cuáles aplicaciones Están usando estos datos en tiempo real En la actualidad Los datos móviles se están usando en Cuba Solo para correo electrónico Y al precio de un dólar por megabytes Aunque también puede comprarse un paquete De 5 megabytes por unos 50 pesos convertibles Pero se cree que los planes de internet por 3G Que ofertará Etexa serán muy caros Así que cada kilobyte descargado Contará para el bolsillo del cubano de a pie Yo Andy Castañeda, Televisión Martín Buenas noches, Víctor Buenas noches, Jacob Te veo entero Te veo entero Vamos con los deportes Bueno, ayer por la noche les comenté Que el cubano José Abreu Había sido hospitalizado por una infección Y que el viernes tendríamos más información Bueno, ya no hay que esperar hasta mañana Al primera base le dieron de alta El toletero de los medias blancas de Chicago José Abreu fue dado de alta de un hospital de Cleveland Después de someterse a un tratamiento Por una infección en el muslo derecho Abreu ingresó al hospital el martes Y fue dado de alta el miércoles El manager de los medias blancas Rick Rentería Dice que Abreu está descansando Y que no jugará en la serie actual Contra los indios Con el cuadrangular que sacudió el miércoles Matt Kemp en el partido de los Dodgers Ante los Rockies Los Ángeles obtuvo el récord de la Liga Nacional De contar con 7 jugadores Con al menos 20 bambinazos En una misma campaña Entre ellos está el cubano Yaciel Puig Con 22 cuadrangulares hasta ahora La hazaña se ha logrado en 6 ocasiones En la Liga Americana Siendo el caso más reciente El de los Orioles el año pasado Por su parte Floyd Mayweather Tiene 41 años Y ya se retiró en 2 ocasiones de la actividad Pero pondrá su invicto de 50 peleas en juego Antes de fin de año en Tokio El fin de semana había confirmado el combate Con Manny Pacquiao Pero ahora reveló que habrá otra pelea más Antes que la gran revancha Aún se desconocen las fechas Las selecciones de fútbol de Francia y Bélgica Aparecen hoy empatadas En la cima del ranking de la FIFA Con 1729 puntos Primera vez en los 25 años de ese escalafón Que dos selecciones comparten el puesto de cabecera El tercer escaño lo ocupa Brasil Seguido por el actual subcampeón del mundo Croacia Y quinto está Uruguay Del 6 al 10 Aparecen Inglaterra, Portugal, Suiza, España y Dinamarca A Cristiano Ronaldo le caerían 3 o 4 partidos de suspensión en la Champions League De acuerdo con el artículo 15 del reglamento de disciplina de la UEFA Si se justifica la tarjeta roja directa que recibió en una agresión ante el Valencia el miércoles La Juventus podría apelar el fallo para que el comité de disciplina lo revise En cambio, si CR7 no suma agravantes al suceso Podría tener una sanción más leve de uno o dos partidos Y por último se filtró la famosa banda que actuará en el medio tiempo del Super Bowl La revista US Weekly informó que el grupo Maroon 5 Estará a cargo del show en el partido por el campeonato de la NFL del 3 de febrero de 2019 En Atlanta, Georgia El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl Es uno de los eventos de más alto perfil en Estados Unidos Y atrae a decenas de millones de televidentes El Super Bowl de 2018 En el que actuó Justin Timberlake Fue visto por una audiencia de 103 millones de personas La más grande para cualquier evento televisivo en Estados Unidos Bueno, dos cubanos han formado parte de este gran espectáculo de medio tiempo Gloria Estefan lo hizo en el 92 y 1999 Y Arturo Sandoval en el año 1995 Ahora, Jaco, yo no creo que tú sinceramente seas un fanático de Maroon 5 No eres un milenio ni nada por el estilo Yo creo que mirándote la cara, señores, sinceramente Yo creo que mirándole la cara a Jacomino Él está por ahí como entre Joaquín Sabina y Miguel Bosé ¿Te pregunto? I like the mood like Jagger Miguel Bosé Miguel Bosé Sabina De verdad, hay alguien que te gustaría ver en el medio tiempo De pronto no eres fanático del fútbol americano Pero eres fanático del deporte Chico, me gustaría ver a Billy Joel Que después de tantos años Un maestro como él Excelente Que ha hecho canciones maravillosas Como Pianamán, por ejemplo Sí, señor Me encantaría verlo A mí también Yo creo que eso es una buena idea Vamos Me encantaría mejor ver a Billy Joel Que a Pacquiao y a Mayweather peleando de nuevo Chico, la última vez Eso fue un bochorno Sinceramente Yo pagué para verla Y eso fue un bochorno Hay que ponerle un poquito más de seriedad a esto Yo creo que... Cuando Mayweather se enfrentó a este señor Que es de la MMA ¿Cómo es que se llama? Conor McGregor Por favor Señores Seamos un poquito más serios Yo creo que de esos grandes peleadores Se retiró Tito Trinidad Dijo no peleo más No peleo más Y no peleo más Así es Y lo hizo bien Así es Y fue un buen boxador Muy guapo Sí, señor Muy guapo Le ganó a Oscar de la Hoya En aquella pelea memorable Pelea regida Muy regida Sí Pero Muy reñida Oye, gracias Víctor A ti, buenas noches Y así termina esta edición nocturna Del Noticiero Televisión Martí Ya sabes que estamos siempre aquí En martinoticias.com Envíenos fotos, comentarios y videos Y también sugerencias a esta dirección Noticierotelevisiónmartí.com Muchas gracias Y hasta la próxima